Al primero a Cristiano. Lo demás ya lo tenéis en enero, que es la lista definitiva, que saldrá a conocer. Porque ya uno también está cansado de que todos los días, durante meses, hable de uno, que si votas a uno votas a otro. El primero es a Cristiano porque se lo merece y porque creo que ha hecho una temporada, o sea, una temporada, un año, no una temporada, sino un año espectacular. ¿Y te sorprendería que no se lo dicen a él? Me sorprendería. Yo me quedo con que un jugador que mete en 80 partidos 90 y pico goles, es un ejemplo, pues, es una barbaridad. Presidente de la FIFA, es cierto que quizás no estuvo afortunado en aquel momento, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tiene el fútbol y a veces, pues, esas cosas te pasan un poco facturas, te disculpas. En ese sentido ya está, no vamos a estar todavía dándole más cera, ¿no? Si un jugador habla en el campo como él, va a tener su recompensa y ojalá estaremos contentos porque todos hemos contribuido a que él también lo haya conseguido. Dentro de tres meses, pues, me volverás a preguntar y te diré, pues, la situación es que juego, no juego, dejo de jugar. No te puedo decir, a día de hoy, estoy encantado de estar aquí, quiero seguir aquí, quiero continuar aquí y quiero acabar aquí. Si no juego, pues te diré, pues, estoy triste porque no juego. Ya está. No.